Muy buenas noches, bienvenidos a la Información Deportiva. Hablemos de estos Juegos Panamericanos Junior que se están disputando en la ciudad de Cali. Y hoy otra vez fue una muy buena jornada para nuestro país, gracias al levantamiento de pesas y al ciclismo. Se tuvieron varias preseas doradas, pero es Paula Fresnera la que desde el lugar de la noticia nos cuenta todos los detalles de lo que está ocurriendo allí en el Valle del Cauca. Paula, muy buenas noches, adelante con la información. Vanessa, ¿cómo está? Un saludo para usted y para todas las personas que hasta ahora se conectan con RTBC Noticias. Nosotros los saludamos desde el velódromo Alcides Nieto Patiño, donde ya hemos presenciado dos medallas de oro de Colombia. Una en la velocidad, o mejor, en la persecución por equipos masculina y otra también en el Keirín con la segunda medalla de oro de Mariani Salazar. Pero hoy una medalla que nos conmovió bastante fue la de Arley Bonilla en el levantamiento de pesas. Es un hombre nacido en Buenaventura, pero que por temas familiares tuvo que venirse a vivir a Cali desde hace 10 años y acá pues la capital, la sucursal del cielo, lo ha acogido de la mejor manera. Esta es la historia de cómo Arley se convirtió en el primer campeón Panamericano Junior de los 109 kilogramos. Con el dominicano Ezequiel Germán Nieves como su gran rival, Arley Bonilla luchó levantamiento a levantamiento por quedarse con el primer pulso rumbo al podio y así fue. El Vallecaucano hizo 155 kilos en el arranque, uno más que República Dominicana. Nos sentimos felices, vamos a seguir luchando y triunfando por la familia. Para el envión guardó todo su arsenal deportivo, fue el último en levantar y con su primer intento de 192 kilos selló el oro. Tenía planificado hacer un poco más, pero sin embargo se me durmieron en las piernas y fue lo que hice, que fue el 92, pero me siento muy feliz. Intentó romper el récord Panamericano, pero no pudo. Sin embargo, bailó para festejar los buenos tiempos que llegaron después de tantos malos momentos al lado de su madre, Doña Gisniva. Y creo que también lo sienta toda Colombia, que tenemos deportistas de arranque. Con dedicatoria especial a Hailey, su pequeña de una semana de nacida, Arley ahora tiene la mira puesta en el Mundial de Uzbekistán que comienza la próxima semana. Vanessa, una precisión, es la categoría más 109 kilogramos, porque la de 109 ya Colombia también tuvo medalla de oro por Miguel Quiñones. A esta hora se están disputando aquí en el velódromo Alcides Nieto Patiño las semifinales y finales del Keirin, que muy seguramente tendrán también presencia colombiana. Más adelante nos vemos con mucha más información desde los escenarios que acogen los primeros Juegos Panamericanos Junior Vanessa.